El Multifed es una muestra que se hace al final de todos los semestres, desde hace tres semestres aproximadamente, donde se muestran los proyectos finales de todas las clases de la carrera de multimedia y producción audiovisual. La idea del Multifed ha sido dar a conocer a la comunidad lo que los estudiantes hacen y una forma de darles un puente de inserción al campo laboral después de que salgan de aquí. Mi proyecto se llama Movie Library, es un menú de películas, se puede subir el brillo, el volumen y puedes cambiar de videos. Tenemos por ejemplo el praxinoscopio, que tiene imágenes de movimiento, o sea uno se pegaba imágenes y al girarla veía que había un movimiento, pero el cine siempre tuvo distintas formas de caminar. Hay diferentes proyectos, hay un proyecto de videoarte, otro de JeepJab, hay también un proyecto que se llama Desarmando Quito y otro que es de Motion Graphics, que es Videocomposición Digital 3. Mezcla la composición multicapa con también la animación de Motion Graphics y es bastante variado. El haber aprendido bien la técnica, el ser creativo, aportar algo nuevo y que se maneje bien. O sea que todos los conocimientos que se han adquirido en clase se apliquen correctamente o adecuadamente en el trabajo. El estereoscopio es un aparato el cual está hecho a base de dos lentes que dividen una imagen y nos dan una imagen estereoscópica. Básicamente estoy mostrando trabajos de tres clases de interactividad en diferentes niveles. Hay trabajos de todos tipos, algunos se han centrado en ayudar a personas con discapacidad visual, hay otros que se han centrado en la parte gráfica, otros en la parte de audio y otros más en la parte tangible. Se producen distintos rangos de sonido mediante la taza donde se mete el dedo. La gran mayoría de proyectos están ya enfocados en lo que es vinculación. Entonces de esos proyectos salen y son proyectos que van en este caso a servir a una fundación. Este es un juego para personas movidentes, consta de cuatro terminales, tienes que tocar una vez cada terminal y tienes que adivinar de qué sonido, de qué ambiente o de qué canción se trata. Me quise enfocar más en la parte artística porque las personas piensan que un drag queen es igual a un travesti, pero es completamente diferente, ya que los travestis tienen el deseo de ser mujer, en cambio los drag queens no. O sea, fue una experiencia hermosa porque aparte de eso nos tocó ir a una discoteca gay. Entonces fue súper chévere ir allá a grabar y como que la gente te veía con cámara, súper chévere. O sea, fue una experiencia genial, o sea, fue increíble. Yo creo que sí di un poco más de mí, le metí muchas ganas. Entonces yo sí espero tal vez no solamente ganar este Multifed, sino tal vez llegar a tener algún reconocimiento de tal vez otro concurso, otro festival, estoy mandando a otros festivales. Creo que es tu pasión, es las ganas que tú le metes, tu dedicación. Ese día se anuncia quiénes son los ganadores del tercero, segundo y primer premio. Se llevan certificados, se llevan algunos premios sorpresa y los de los primeros lugares se llevan unos trofeos muy bonitos diseñados aquí mismo en la carrera.